Los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron hallados en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en donde les dejaron mensajes. En Ecatepec, los cuerpos fueron localizados en la calle López Mateos esquina con vista hermosa, Colonia Ampliación Tulpetlac. En el lugar se encontraron dos bolsas de plástico de color negro, las cuales cada una de ellas contienen en su interior un cadáver del sexo masculino de identidad desconocida. Según los primeros reportes los cuerpos corresponden a personas de entre 20 y 25 años de edad, y a un constado de las bolsas se encuentran dos cartulinas de color verde con mensajes. Mientras en Nezahualcóyotl, vecinos de la Colonia Vicente Villada, reportaron el hallazgo de restos humanos tirados sobre la cinta asfáltica. Sobre la vía pública en Avenida Carmelo Pérez esquina con Progreso Nacional se encontraron segmentos corporales pertenecientes a un sujeto del sexo masculino de identidad desconocida, mismos que se encontraban en el interior de una bolsa plástica de color negro.